Entre las efemérides destacadas en México, un día como hoy nace Emilio Tuero que consta en los anales de los reportes periodísticos de la época que despertaba más entusiasmo que después Pedro Infante. Decían que era un super galán y que, bueno, hubo una mujer que se suicidó por él, cosa que lo marcó y parece que se aleja temporalmente de la carrera, del impacto que le causó. Hace 106 años, nace en Santander, España, 5 de abril de 1912. Promotor, cantante de origen español y su película más recordada es Quinto Patio, aunque tiene otras mejores anteriores. Pero esta sorprendió porque regresa con este fenómeno taquillero, que es que el barítono de Argel, cuando aquellos locutores de ensueño calificaban con forma rimbombante. Unos apodos muy, muy ingeniosos y que se les quedaron, se les quedaron. ¿Qué tenía Pedro Vargas de Samurái? Pues era el Samurái de la canción. O sea, por gordo. Sí, el tamaño. ¿Este tuvo producciones? Era el Sumo. ¿El que lucha Sumo? Sumo. Pero este tuvo producciones Argel, acuérdense. Sí, cómo no, él lo asumió totalmente y no era de origen argeles ni nada. Él, parece ser que él fue el que estrenó Bésame Mucho, en 1940, es el primero que canta esto y en efecto no era ni barítono ni era de Argel, él era más bien una tesitura de tenor y era precisamente santanderino. Y lo del barítono de Argel se lo ponen porque estrena un tango que se llama Tango de Argel y entonces con ese motivo es por lo cual le ponen el apodo este del barítono de Argel. Se casó con Marina Tamayo, también actriz, la cual se retiró después de su matrimonio en 1942 con él. Sus últimas grabaciones para la RCA Víctor fue animador de programas de televisión y muere en la Ciudad de México el 22 de julio de 1971. 1971, Complicaciones Respiratorias y Estomacales. Se presentaba con una boina ya cuando escaseaba su pelo en la televisión incluso. Tenía su estudio. Ándale, sí. Parecido al de Pedro Vargas. Presentaba artistas, variedad y todo. Era un tipo extraño para la idiosincrasia mexicana. Sí. Válido y con rasgos definitivamente nada que lo identificara. Él sale en una película de los años 50, creo que es Viva la Juventud o algo, en donde hacen referencia a la época en que él era un ídolo. Entonces sale cantando un tango que gustó mucho y salen las muchachas que lo iban persiguiendo. Pero claro, eso había ocurrido 10 años antes. Ya no estaba como para que lo persiguieran las muchachas. Este sí que es digno de ser recordado. Pasen y pasen los años. Un día como hoy fue asesinado Guti Cárdenas. Entre sus canciones más conocidas, Flor, con letra venezolana, Rayito de Sol, que es de Emilio Padrón López, poeta yucateco, yucalpetén, de Antonio Medis Bolio, Caminante del Mayab, que también está con Antonio Medis Bolio. Augusto Cárdenas Pinelo, nació en 1905 en Mérida. Su familia era de cierta prosperidad. El bolero que mayor éxito alcanzó fue nunca, porque quedó en primer lugar de un concurso y no quería aceptar el premio porque había sido para su amigo Tatanacho quien concursó con Menudita. Tatanacho tuvo que intervenir a Guti para que lo aceptara. Pero entregó el premio en dinero constante al trío Garnica Asencia. Augusto Cárdenas Pinelo estaba lleno de cualidades. Según los cronistas de la época, era muy alegre, optimista, simpático, sencillo, generoso, gran hijo, gran hermano y magnífico amigo. Así es como se expresa de él la gente que lo conoció. El 5 de abril de 1932 fue asesinado. Guti ya había, con el cariño que se le tenía, transformado su nombre en Guti simplemente. Una riña en una discusión con otra persona, sacó la pistola y disparó, estaban en la cantina Baj, ubicada en la calle de Madero, en la Ciudad de México. En su sepelio, Pedro Vargas y Alfonso Ortiz Tirado lo recordaron con algunos de sus éxitos más populares. Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín y Pepe Domínguez forman la trilogía de los grandes compositores de la trova yucateca en esa época. Sí, lo pone uno a pensar, bueno, si hubiera vivido existencia plena, la riqueza que hubiera aportado a la música, sería totalmente distinto el panorama musical nacional. Lo mismo con otro, que mueren muy, muy temprano. Eso dice una frase, los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Bueno, no puedes prescindir de este tambache de canciones, entre el álbum más distinguido en México musical. Así es. En cambio, hubo otros que se acaban de morir de ciento y tantos años, que hicieron dos, tres canciones. Bueno, cuando comparas el éxito de Juan Gabriel y comparas sus producciones, sus creaciones, ves la enorme diferencia. ¿De qué mal ha ido cayendo poco a poco el gusto por la música popular? Sí, el gusto que ha sido el destino con la música mexicana. Bueno, incluso esta, una de las que oímos, el caminante rebasa el carácter de música popular y se ha convertido realmente en música sinfónica. Se presta mucho su compás, etc., para hacernos música sinfónica. Y además sobre la muerte de él fue muy interesante que hay dos teorías. Una que fue por una mujer, una pugna. Son dos hermanos españoles que tenían una zapatería en la calle de Gante. Pero hay otros que dicen que se debe una canción que se puede oír en YouTube y que se llama La República, que es a favor de la República Española, que la hace Guti Cárdenas. Y estos eran fascistas. Incluso uno de los hermanos después se fue a pelear en la guerra de Franco. Entonces también hay la posibilidad de que haya sido un asesinato por una riña de cantina, sí, pero que también haya tenido un trasfondo político.